Pedro Rosa Nale en las noticias de las 5 ¿Qué pasó con Pedro? Señoras y señores, se le ha formado un revolúo a Pedro Rosa Nale Vamos a ver, se enfogonó Se enfogonó Porque tú sabes que a veces le dicen, están varias Vamos a verlo, adelante Ay, bendito Amigos, vamos a otras informaciones Las labores de búsqueda de las víctimas de la avioneta Cessna Ay, bendito Ay, coño Y yo como que oí a alguien ahí en tercer plano que decía, no ven B, no ven B No, 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 espérate Vamos a verlo, ese mismo corte Vamos a verlo de nuevo Vamos a ver ese mismo corte Tú vas a ver, tú vas a ver Se volúe, espera, espera Oye a Pedro Ay, bendito Ay, bendito Ay, bendito Amigos, vamos a otras informaciones Son las labores de búsqueda de las víctimas de la avioneta Cessna Mira eso, sí Ey, el Q Pero no, si no me... Ey, el Q No puedo dar el Q Ay, coño Ay, coño Ay, bendito Ay, bendito Va por allá Y le digo, Pedro Y a mí lo que me gusta es lo paradito que él se pone Sí, sí, sí Ay, bendito Ay, bendito Ay, bendito